...unos madesmos. ...a tu tiempo pasa y sigues igual, otra comparta el mismo vista, bronce y pereza, una norma de esmón sin maquillar, reponiendo una gloria tan real como las cartas de tus fans, cambiaste tu verdadero hogar, por un alto en sanz se pude dar, a rasgos no estuvo nada mal, pero ahora las felices hablar. ...a quedarme fuera de tu guión, poder azul y frío a mi alrededor, saca el cloro y decepción, pero hay más viejas diosas a quien rezar, y Liz me susurra que al igual, se abre tu portal, ...la abrazo y camino sin mirar, no importa si vuelvo a tropezar, por fin otra historia que contar, pero déjame preguntarte, dime cómo aguantas, viendo una y otra vez, tu pasado en la pantalla, hablé para mí pero dime, dime cómo aguantas, porque pude poder recordar, un año que hoy no es nada, aplaudo tu perseverar, pero falta el valor para aceptar, la historia que nos deja al final, Miremos hacia adelante